Parles, ¿cómo están? Espero se encuentren de maravilla. Yo soy Laro el Baby y les doy la bienvenida. El día de hoy les voy a enseñar algunos ejercicios que puedes realizar en casa sin necesidad de acudir al gimnasio utilizando únicamente lo que es esta banda de resistencia y un tapete. ¡Tarán! Estos dos, la banda de resistencia y el tapete te van a funcionar, te van a servir. Los vas a poder utilizar para realizar estos ejercicios que les voy a mostrar a continuación. Este video es dedicado a Itza. Ella fue la que me dijo, baby, una rutina para realizar en casa. Ok, pues bueno, aquí está esta rutina, estos ejercicios que puedes realizar en la comodidad de su casa y que son prácticos y fácil de hacer. Así que, pues vamos a comenzar. Acompáñenme. Lo primero que vamos a realizar es, es que nuestra banda de resistencia la vamos a colocar en los tobillos. Así como lo están viendo aquí en el video. Bueno, un poquito más arriba de los tobillos. Nos vamos a recargar en la pared, en la mesa, en un banco, en una silla, en lo que tú puedas o en lo que tú tengas. Y vamos a realizar este ejercicio, así como lo están viendo. Al momento de subir, traten de bajar. Trata de bajar lo más lento que puedas. De esa manera vamos a estar manteniendo resistencia en nuestro glúteo. Yo ahorita estoy realizando 20 repeticiones, porque estoy comenzando a realizar ejercicios para pierna y glúteo. Entonces no tengo mucha resistencia. Así que conforme pase el tiempo, lo más seguro es de que tenga más resistencia. Y puede realizar más repeticiones y más series. Como se dieron cuenta, de la misma manera vamos a realizar el ejercicio, pero con el otro pie, con la otra pierna. Así como se está mostrando en el video. Y vamos a realizar otras 20 repeticiones. Recuerda que si eres principiante, debes comenzar con pocas repeticiones y pocas series. Mientras tu cuerpo se va adaptando, mientras tu cuerpo empieza a agarrar más fuerza y más resistencia. Entonces vamos a comenzar con pocas repeticiones. Ahora el ejercicio que vamos a hacer es este que están viendo aquí en el video. Traten de bajar lo más que puedan. Yo honestamente lo quise hacer. Y hasta ahí fue donde más puede bajar, ya que tenía rato, estaba entrenando. Entonces sí estaba algo ya cansado de los músculos. Pero era muy importante realizar este video para ustedes. Así que, pues este es uno de los ejercicios que también incluyo en mi rutina. Yo aquí estoy realizando únicamente dos pasos. Ustedes pueden realizar más si gustan. No hay ningún problema. Y las series que ustedes quieran. Y las repeticiones. Pero como les he dicho, hasta que no se puedan acoplar y tengan una mayor resistencia, pueden realizar más repeticiones. Ahora, lo que vamos a hacer es que en un banco, en el sillón, en una silla, en lo que tú tengas, vamos a realizar este ejercicio contando tres pasos. Después de esos tres pasos, vamos a proseguir a realizar el ejercicio, así como lo están viendo en el video. Recuerda que tienes que inclinarte un poco hacia adelante para poder tener el estímulo en el glúteo. Y que esa es la prioridad en este ejercicio. Ejercitar los glúteos. Yo estoy realizando 15 repeticiones en cada pierna. ¿Por qué? Porque como les comenté hace un momento, estoy comenzando a realizar apenas esta rutina. Así que, pues no tengo mucha resistencia, mucha fuerza. Por eso es que estoy realizando pocas repeticiones. Ahorita estoy realizando dos series. Yo creo que después voy a poder realizar más series. Y espero, por el momento, así es como lo estoy realizando. No, 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 no. Estuvo algo pesadito esa rutina. Esos dos, esos tres ejercicios. Recuerda empezar poco a poco, de tal manera que tú veas notando tu progreso. No quieres empezar de mucho, no. Primero es poco a poco, conforme tu avance, tu resistencia. Poco a poco vas a ir agarrando más, como le decimos, vas a ir agarrando más callo. Se te va a hacer más fácil los ejercicios, pero para eso ocupas tiempo. Así que, no quieres, no quieres comerte el mundo de un tajo. Bueno, vamos. Ahora este ejercicio que voy a realizar van a ser sentadillas, pero de esta forma, como lo están viendo en el video, yo estoy realizando 15 repeticiones. Creo que sí, dice 15 repeticiones por cada ejercicio. Una vez realizado las 15 repeticiones, vamos a abrir los pies a la altura de los hombros o a un poquito más. Y vamos a realizar el ejercicio. Recuerda sentirte cómodo con el movimiento, con el rango de tus pies, para evitar algún tipo de incomodidad al momento de realizar el ejercicio. Vamos a realizar 15 repeticiones de esta forma, como lo están viendo en el video. Una vez terminando las 15 repeticiones, los pies los vamos a abrir a 45 grados. Y seguimos a realizar nuevamente el ejercicio, 15 repeticiones por serie. Tú puedes realizar de 2 a 3 repeticiones, pues para que te vayas calando, ¿no? A ver qué tanto aguantas, pero pues corres el riesgo del día siguiente a amanecer bien molido. Así que, pues te recomiendo que empieces igual con una serie de 15 repeticiones. De 15 a 20 repeticiones. Así es como yo lo estoy realizando. Ahora lo que vamos a hacer es el peso muerto, también 15 repeticiones. Lo vamos a hacer de esta manera, como se está mostrando en el video. De esta forma, pues si se siente lo que es el estirón, el estímulo en el glúteo y parte del femoral. Así que, pues yo siempre recomiendo que realices el ejercicio de tal manera que sientas que estás trabajando dicho músculo. Entonces, busca la forma, busca el acomodo, el movimiento, la posición para darle un buen trabajo a ese músculo. Esos fueron los ejercicios que yo realizo o los que puedes realizar utilizando la banda. Y los próximos ejercicios que vamos a realizar va a ser utilizando el tapete. Son con los que finalizaríamos lo que es la rutina. Así que, vamos a darle. Ahora lo que vamos a hacer es que con la banda de resistencia nos la vamos a colocar a la altura de las rodillas. Y con el tapete ya puesto en el piso. Eso es para que no sientas molestias en tus tobillos, en tus pies, en tus rodillas, en tus manos. Y después de eso, vamos a comenzar a realizar este ejercicio. Igual, 15 repeticiones por serie. A este ejercicio yo le llamo patada de karate. No sé, yo así le quise nombrar, pero creo que tiene su nombre. Igual, si ustedes saben cuál es su nombre, déjame en los comentarios. Me encantaría leerlos. 15 repeticiones en una pierna y seguimos otras 15 repeticiones con la otra pierna por serie. Yo ahorita estoy realizando una serie porque soy principiante. Pero créanme, estos ejercicios son súper buenos. Y lo más importante es la comodidad de tu casa. Así que te vas a evitar mucho contratiempo al momento de ir al gimnasio. Porque como se dan cuenta, el tráfico aquí en Tijuana es una batalla diariamente. Ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a recostar y con la banda de resistencia igual a la altura de las rodillas. Vamos a realizar este ejercicio. Iniciando con una pierna 15 repeticiones por serie. Yo sé que a lo mejor te has de preguntar que por qué no me puse la banda, lo que fue más abajo en el pie, digamos a la altura del tobillo. Bueno, pues yo siento más resistencia aquí en la rodilla que en lo que es en la parte del tobillo. Ya lo he experimentado y no sé, siento más resistencia aquí en la rodilla. Pero igual, de tal forma que a ustedes les funcione mejor, pues ya eso va a depender de ustedes. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero con la otra pierna, 15 repeticiones, una serie. Parres, créanme que estos ejercicios a mí me están funcionando y yo creo que a ustedes les van a funcionar también. Bien, porque son ejercicios muy buenos y muy eficientes. Ahí se asomó, ahí se asomó nuestra asistente. Dijo, hola. Después de que terminé de hacer esto, estaba riendo bastante. Ahora lo que vamos a hacer es este ejercicio. Yo le llamo el puente o la rampa. Le llamo puente porque en sí este ejercicio es más efectivo cuando utilizas un sillón. Bueno, yo en este caso me pongo un sillón y realizo el ejercicio de forma de puente. Aquí es de forma de una rampita. Así es como se ve cuando subes, así que yo le llamo así el ejercicio de la rampa con tapete. Este ejercicio también nos ayuda para fortalecer el glúteo, para trabajarlo y de esa forma, pues hacer que crezcan. Estuvo algo intensa. Y eso que nada más hice una serie de cada ejercicio, partner. Entonces, yo les recomiendo que si son principiantes, inicien con pocas series, con pocas repeticiones. Mientras se van adaptando, mientras tu cuerpo se va adaptando, mientras vas agarrando más resistencia. Así que sobre eso tú vas midiendo qué tanto más puedes aguantar, ya sea en series o en repeticiones. Entonces, pues sí es muy recomendable que empieces poco a poco. Pero eso sí, tienes que ser constante y dedicarte y tener buena disciplina. También es muy importante la técnica. Tienes que controlar el movimiento. Tienes que controlar, en caso de que le metas peso a cualquier tipo de ejercicio, tienes que controlar ese movimiento, ese peso. Como se dieron cuenta, pues los ejercicios que hicimos, utilizando únicamente lo que fue el tapete y la banda de resistencia, la que está por ahí. Ahí se mira. Sí, este nos hizo sudar el tapete y la banda. Esto es en caso de que no tengas algún tipo de equipo para tus entrenamientos. O en caso de que no puedas acudir al gimnasio. Esto te puede ayudar a ir empezando a entrenar en tu casa mientras, pues se tiene la posibilidad de acudir al gimnasio. Yo creo que, bueno, en mi caso yo entreno en casa porque no tengo tiempo para ir al gimnasio. Yo creo que no soy el único. Entonces, pues con estos ejercicios son muy buenos. Y los puedes realizar en la comodidad de tu casa en caso de que no tengas equipo para entrenar. Con esto puedes iniciar. Recuerda que tu ejercicio se les va a quedar. Por muy poco que hagas, se te va a quedar, se te va a notar. Siempre y cuando seas constante y tengas buena disciplina. Y pues tengas muy claro cuál va a ser tu objetivo. Eso va a determinar hacia dónde quieres llegar. Entonces, pues nada, espero les haya gustado el video. Un saludo a todos mis seguidores. Gracias por ver este video, por sus likes, sus comentarios, por todo su apoyo. Y quiero mandar un saludo a Itza. Que gracias a esa persona, pues sí, este... Eso nos motivó a hacer este video. Mostrando estos ejercicios que puedes realizar en la comodidad de tu casa. Utilizando únicamente tapete y banda de resistencia. Bueno, pues eso era todo. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse a Partners. Para seguir creciendo. Bye.